Yo me lo estás confirmando, que no era para mí. No, pero yo me relaciona cómo trabajamos, que rodamos... Trabajamos, bueno, yo quiero decir la parte que a mí me corresponde, después se va a seguir... No, bueno, la situación fue la siguiente. Nosotros prácticamente trabajábamos una semana, ¿no? Podríamos decir, la cual se rodaba en el fin de semana de esa semana. O sea, nosotros rodamos sábado y domingo, nada más la secuencia nuestra, un sábado y un domingo en Barcelona. La dinámica fue que yo fui a Barcelona y llegué y me bajé del avión y prácticamente empezamos a ensayar. Ensayamos hasta el sábado, lo que pudimos. Y en mi caso, que quizás a vos no te interesa tanto, porque no fue una pregunta dirigida a mí, pero lo contesto para el resto también. En mi caso era muy complicado, porque claro, yo a Cés no lo conocía, lo admiraba, por supuesto, por su trabajo y lo conocía, pero muy superficialmente. A Eduard también lo conocía, pero muy poquito. Y claro, teníamos que crear una relación de eso, porque tenía que ver de muchos años, de nada, en un tiempo comprimido de una semana, ¿no? O sea, crear una relación con el director, crear una relación con otro actor y actuar. O sea, que bueno, fue bastante intenso y complicado. Y después, bueno, lo que preguntabas en relación a la puesta de cámara, se hizo con dos cámaras la primera vez. Sí, grabamos con dos cámaras. Menos la historia de Javier Cámara y la... Sí, sí, sí. Sí, porque dos días para 18 o 20 páginas de texto era... Aparte, yo no quería... También los actores se cansan mucho cuando... Después de haber... Tienes que volver a repetir dos horas más la misma escena y pensamos que era una buena cosa ir avanzando con cada escena cronológicamente e intentando ir con el honor.